qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de genshin impact estamos aquí en fontaine llegó la 4.0 bien aquí empezamos ya con fontaine y con la llegada 4.0 tenemos un nuevo pase de batalla cuando digo nuevo me refiero a que trae nuevas armas porque realmente todo esto es igual son los mismos recursos los que siempre utilizamos y acaso a lo mejor cambian aquí lo que nos den estos cofres que digo yo que los va a cambiar no tal vez los cambian por materiales ahora de fontaine pero lo importante aquí es que ya hay cinco armas nuevas y este vídeo lo hago porque les voy a recomendar que no hagan lo que yo hice bueno si lo quieren hacer háganlo pero yo les voy a decir les voy a recomendar que no lo hagan y les voy a decir por qué si ustedes no lo saben y si no han jugado si si son nuevos jugando bien si no jugaron desde un principio estas eran las cinco cinco armas que estaban en los primeros pases de batalla con la llegada 4.0 este es el pase de batalla gente número 26 ok este es el pase de batalla número 26 y en el número 26 llegaron las armas nuevas por lo siguiente si ustedes se fijan estas son las armas que venían desde el primer pase y son cinco cada arma puede subir a rango 5 entonces tú necesitas cinco armas de la misma por ejemplo cinco espadas el máximo de su rango que rango 5 entonces para subir todas al máximo necesitas 25 pases de batalla por eso este es el pase de batalla número 26 y metieron nuevas armas porque si no hubieran metido nuevas armas qué pasaría si tú compras este pase de batalla y están las mismas armas te sale una sobrando que no puedes refinar si es que tú coleccionaste todo y por eso les voy a mostrar lo siguiente por eso les vamos a mostrar lo siguiente vean esto tenemos el arco de la cazadora esmeralda arco de pase de batalla rango 5 la perla solar pase de batalla rango 5 la lanza del duelo pase de batalla rango 5 la médula de serpiente marina pase batalla rango 5 y la espada negra pase batalla rango 5 tengo todas las armas en rango 5 del pase de batalla lo cual significa que he comprado si gente todos los pases de batalla de genshin impact todos los he comprado 25 pases de batalla a lo largo de casi tres años creo que el juego va a cumplir casi tres años entonces si no hubieran metido armas nuevas en este pase y era algo que yo ya me estaba cuestionando antes de que de que llegara pues la información del nuevo pase dije si no si no meten armas nuevas o no las cambian de que me va a servir a mí sacar otra copia de la médula o de la espada de esta espada negra si ya ya la tengo rango 5 esa es la razón por la cual hay nuevas armas y entonces es recomendable hacer esto que yo hice no para nada gente para nada yo compré los pases de batalla en un principio porque como hago vídeos para el canal a mí me sirven mucho los recursos para subir rápido o me servían al principio porque ahorita los recursos me sobran ya tengo 44 millones de moras tengo donde se ven los libros no sé dónde se ven los libros gente por aquí se ven de los libros no no sé dónde se ven los libros pero tengo miles miles de libros para subir niveles creo que aquí bien tres mil libros para subir niveles no sé si aquí se ven también las los cristales para subir armas no aquí están tres mil ochocientos cristales o sea yo ya no necesito recursos pero al principio cuando recién empezó el juego obviamente te caen muy bien los recursos para subir los personajes pero yo lo hice al principio compré los pases porque me servía para subir los personajes porque hago el contenido para el juego y también respecto a las armas estas armas cuatro estrellas son muy buenas en un principio gente pero en mi caso en mi caso no utilizo ninguna gente ninguna arma del pase de batalla todas estas armas están aquí de colección nada más si acaso utilizo esta porque no tengo ninguna ligera legendaria ya es hora de sacar pero no tengo ninguna ligera legendaria entonces es muy buena las armas si son muy buenas como cuatro estrellas pero las legendarias son mejores entonces al final yo no utilizo ya ningún utilizo ninguna ninguna del pase de batalla ok las tengo de colección nada más ya o sea ya al principio los compré por los recursos ahorita ya no me interesan los recursos ni las armas pero las seguí comprando los pases pues por colección no más por colección por tener las cinco armas en rango 5 y ya las tengo y ahí están ok pero no se los recomiendo para nada porque al final ustedes van a utilizar las legendarias que saque que son mucho mejores recuerden que hay muy buenas armas cuatro estrellas de eventos no también este no sólo las de eventos también las las que te dan en las en la tienda que está el peñasco oscuro también son buenas gente son buenas la verdad entonces yo no les recomiendo para nada que compren tantos pases de batalla como lo hice yo sinceramente repito yo porque porque hago el contenido para el canal y me servía al principio les recomiendo que compren 23 pases y acaso al principio no más para sacar los recursos que les van a servir al principio cuando tú recién empiezas a jugar te caen muy bien todos estos recursos yo recuerdo que las moras no me alcanzaban que los libros no me alcanzaban los cristales tenía que farmear cristales al principio te vienen bien pero unos cuantos no más ok no se pongan a comprar todos los pasos de batalla yo los compré pero a ver yo juego en ching desde que empezó el juego y en ching me ha dado muchísimo muchísimo sobre todo horas de diversión entonces yo por eso lo hice no lo recomiendo gente no lo haga no lo haga no haga lo que yo hice pero si te recomiendo comprar unos cuantos a lo mejor para obtener a lo mejor una pieza de cada arma que no están malas nuevas esta no está nada mal recuerden que trae probabilidad de crítico la ligera no está nada mal te aumenta la habilidad elemental el daño de la habilidad elemental y también la definitiva ok por aquí está probabilidad crítico con el efecto está muy bien muy versátil o sea está buena está buena luego el mandoble también tras ser afectado por pyro el ataque aumenta y cuando es afectado por otro elemento te sube el bono de año le da un bono de año elemental o sea no está nada mal también lo que es el jade sacrificial te va a servir con personajes que se aprovechen de su vida máxima y de maestría elemental obviamente no son muchos pero a lo mejor unos cuantos lo que es el arco pues es para para personajes que utilicen este ataques cargados a lo mejor unos cuantos no muchos la verdad y la lanza también está bien porque porque te sube la maestría elemental 120 puntos ok si todos los demás personajes de tu equipo tienen elementos diferentes entonces las armas están muy bien no te recomiendo que compres tantos pases de batalla si te sirven unas de estas armas unas 23 armas cómprate unos dos pases nomás tres y saca una copia nomás de cada arma y listo porque porque al final repito no las vas a utilizar de verdad yo no uso ninguna arma si acaso nomás las ligeras porque no tengo ligeras legendarias pero ya ya mi misión ahora mi meta es sacar ligeras legendarias cuando salgan el banner de armas voy a tirar por ligeras legendarias porque no tengo ninguna de verdad chéquense no tengo ninguna tengo muchos mandobles tengo arcos tengo lanzas unos cuantos catalizadores pero no tengo ligeras entonces en el momento que yo saque ligeras legendarias yo ya no voy a utilizar ni la espada negra ni la del chinchiu donde está el chinchiu que está por acá que está buena que esta es el arma más exclusiva del mundo el deseo ponzoñoso casi nadie la tiene ok porque es la primera arma de evento del juego la primera arma de evento del juego es esta entonces al final no vas a utilizar las cuatro estrellas ok así que no vale la pena hacer lo que yo hice la pregunta es o más bien si me preguntan vas a volver hafer vas a volver a hacer esto otra vez con las nuevas cinco armas que salieron por supuesto que sí loco por supuesto que sí porque estoy loco y porque lo voy a hacer y ya pero no se los recomiendo no se los recomiendo es una tontería lo que yo hago es una tontería pero lo voy a hacer porque yo quiero y punto pero no se los recomiendo para nada ok esta es la razón este es el pase número 26 este nuevo que llegó con fontaine es el pase número 26 y por eso cambiaron las armas porque no tenía sentido que dejaran las mismas ok no tenía sentido así que bueno esa es la recomendación que yo les hago recuerden que yo estoy aquí para cometer estupideces y luego decirles a ustedes que no las hagan espero que eso les sirva así que nos vemos en el siguiente vídeo sabré